Tienes un problema que se llama yo Pero yo no soy yo Así que conmigo no tienes ningún problema ¡Ninguno! Por eso quiero que recibas todo mi respeto y cariño Expresado de la forma más cruda Que es así Mira, flipa chaval, flipa, ¿sabes? O sea, flipa ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves? Flipa, mira Flipa Flipa chaval Flipa chaval Flipa chaval, flipa Flipa chaval Flipa chaval